Y es que he perdido las ganas de verte de nuevo tirada a mi cama Pero me vuelve lo estúpido, recuerdo de antes cuando me llamabas Y es que siento que he hecho de menos, no sé si es bueno pero me encanta Y es que siento que no son buenos, todos los temas y ella me aguanta Y no hay razón por la que me suelta y luego me recoge pa' que vaya Y yo estaba de fiesta entre bebida y el humo que suelta Y sé que ya me tiene mal y yo no sé cómo es que va a acabar Pero amor, todo lo que me cuentas entre cerveza y el humo que suelta Quiero volver a tenerte de nuevo, sentir que tu piel no es la misma que veo No creo que quiera la misma moneda que me soltó al aire con esas maneras Y lo que me jodió pasó en la discoteca, tu amiga te retó y vinieron las réplicas Si pides te lo doy, no te enfades con ella, que todo fue un error provoca por la absenta Y no hay razón por la que me suelta y luego me recoge pa' que vaya Y yo estaba de fiesta entre bebida y el humo que suelta Y sé que ya me tiene mal y yo no sé cómo es que va a acabar Pero amor, todo lo que me cuentas entre cerveza y el humo que suelta Y perdí horas llana de verte de nuevo tirada a mi cama Pero me vuelve el estúpido, recuerdo de antes cuando me llamabas Y es que siento que echo de menos, no sé si es bueno pero me encanta Y es que siento que no son buenos, todos los temas y ella me aguanta Y no hay razón por la que me suelta y luego me recoge pa' que vaya Y yo estaba de fiesta entre bebida y el humo que suelta Y sé que ya me tiene mal y yo no sé cómo es que va a acabar Pero amor, todo lo que me cuentas entre cerveza y el humo que sueltas Anyways, el dolor de toculo regional Pero amor, todo lo que me ha robado Por suelo necesit изб Euro, todo lo que me encaixa Y yo no tengo yo Y yo lo quieroности Y yo lo quieroaro Y yo lo quiero